Bueno, pues vamos con la segunda entrega de vídeo donde respondo dudas que me pregunta la gente, ¿vale? A ver, otra cosa que me preguntan mucho es, mira, he comprado una parejita de canarios o he comprado un canario y me decían que ya estaba totalmente mudado y se me ha puesto a mudar. Otra vez me encuentro plumas por la jaula. Eso es lo más normal del mundo, ¿vale? A ver, no tiene por qué pasar, pero puede pasar, ¿vale? A mí, por ejemplo, si ahora los canarios del señor Colón se me ponen a mudar, eso no significa que no hubiesen mudado en verano, que evidentemente lo han hecho, o que estén enfermos, no. O sea, el pájaro cuando se le cambia de aviario, por las condiciones de temperatura, por las condiciones de humedad, o por el simple estrés del cambio, lo que le pasa es que puede entrar remuda, que es lo que se llama remuda. Puede que no sea una muda completa como la que hacen en verano, pero puede mudar un poco, ¿vale? Eso es normal. El año pasado, cuando yo pasé los canarios aquí a finales de otoño, se pusieron a remudar muchos de ellos. Y a mí me costó mucho trabajo meterles en vereda para... Me costó mucho trabajo meterles otra vez en vereda para que terminasen la muda y pudiésemos llegar en condiciones a la cría. Y seguramente, aunque tuve una cría decente para lo que pasó, seguramente podríamos haber terminado mejor. Pero, bueno, pues son cosas que pasan y ya está, ¿vale? No pasa nada, no os asustéis. Darles un poquito de complejo vitamínico, aminoácidos cuando les calláis el aviario y ya está, ¿vale? Otra cosa. Me ha preguntado mucha gente que cómo consigo las anillas. A ver, las anillas hay de dos tipos. Están las anillas de colores, que tú te vas un día a Ikea y te compras un bote como este y tú ya puedes clasificar a tus pájaros como te dé la gana, ¿vale? Eso os recomiendo que lo hagáis porque con un bote de estos, si conocéis a alguien, comprarlo entre varios, con un bote de estos tenéis para toda la vida. Y para vuestros hijos y vuestros nietos que también sigan anillando pájaros, ¿vale? Pero si son anillas cederadas, anillas, ¿eh? ¿Tú dónde vas a sacar la cabeza por ahí, tío? Bueno, ahora le pondré un cacharrito para que no salga. De hecho, lo voy a hacer ahora. Así lo tengo aquí, mirando los clústeres, los amarillos, con ninguna cosa, que me vaya a salir. Esa erradita es muy fina. Y luego tenemos anillos. Aunque si no, la he hecho ya. Y esto lleva ese tiempo. Bueno, pues eso. Si queremos anillas para concurso, tendríamos que federarnos. Eso sí. No es difícil, ¿eh? El proceso. Está chupado. Hacedme caso. Eso. Tendríamos que contactar con una asociación de canaricultores, ¿vale? Una asociación ornitológica y decirle que queremos asociarnos. Y entonces pedir un mínimo de anillas, ¿vale? ¿Mínimo de anillas que tienen las asociaciones? 50. A mucha gente le sobran. Pero bueno, muchas asociaciones es el mínimo que tienen, pedir 50 anillas. Está muy bien porque te dan tu carnet con tu número de criador nacional. Puedes ir a tus concursos con tus pájaros, con tu anilla de metal. Ya no es de plasticucho, es de metal. Y con tu número ahí escrito. Está muy, muy bien, ¿vale? Es otra cosa, hace bastante ilusión. A mí me gusta. De hecho, a mis hijos también les he federado. Son los dos criadores nacionales, ¿vale? Tienen su carnet y ellos están tan contentos. Bueno, eso tiene que darme onda, ¿eh? Vaya tela. Bueno, pues lo que os decía. ¿En qué asociación estoy yo? Bueno, a ver. Hay mucha gente que tiene tiempo, a lo mejor tienen todas las tardes libres o están jubilados, por ejemplo. Y ellos son de asociaciones, digamos presenciales, las clásicas, ¿vale? Tú tienes una asociación en tu pueblo y entonces te apuntas a tu asociación. Y tienen un día a la semana donde la gente pues queda, habla de pájaros. Bueno, está muy bien. La verdad es que el ambiente es muy chulo. Pero, por ejemplo, yo no puedo. Yo por trabajo no puedo. Entonces, yo lo he dicho otras veces. Yo prefiero hacer un vídeo cuando yo pueda, un fin de semana, que andar super editado a tener que ir un jueves por la tarde a una asociación. He estado en asociaciones presenciales, asociaciones físicas normales. Pero ahora estoy en una asociación que no requiere de que yo tenga que ir un día a la semana. Porque hay asociaciones que tampoco... Nadie te va a exigir ir un día a la semana a una asociación. Pero es verdad que hay muchas asociaciones que te dicen al final de año, mira, no renovéis a aquellos socios que no venís a la asociación nunca. Porque nosotros lo que queremos es que la gente venga aquí y, bueno, hacer una reunión semanal o mínimo mensual. Y hay gente que nunca la hemos visto. Por ejemplo, mi caso, ¿vale? Porque por trabajo, de verdad que yo no puedo ir. Entonces, ¿qué pasa? Pues que hay una asociación que salió hace unos años que se llama Nebula Ornitology, ¿vale? Que si queréis preguntarme y os digo los datos, entonces contacté por teléfono con él, con Josema, que se llama el presidente. Oye, Josema, quiero asociarme. Directamente tú le das los datos y él te manda a casa un carnet con las anillas de creador. Así de sencillo. No hay más gastos, no hay reuniones que tengas que hacer. Puedes concursar en toda España. O sea, fenomenal. ¿Vale? Están muy bien. Yo estoy así. Este ya es mi segundo año y mis hijos también. No hay problema, ¿vale? Entonces, eso respecto a las anillas y las asociaciones, ¿vale? Yo ya lo digo, estoy en esta, en Nebula Ornitology. He estado en otras. Pero, bueno, eso. Otra cosa. ¿Se pueden tener más de un número de creador? Sí. Sí se puede, ¿vale? Tú puedes estar con una asociación y tener un número de creador. Y luego estar con otra asociación y tener otro número de creador diferente. Pero me parece, ahí no estoy seguro, que tienen que pertenecer a una hot day y otra hot day. O sea, diferentes, no sé cómo se llaman, diferentes inscripciones, por así decirlo, ¿vale? Porque eso tiene mucha historia. Hay hasta conflictos. Bueno, de hecho, es el país donde tenemos dos concursos nacionales, el de Talavera y Albacete. Por eso, precisamente, la avenida que hemos campeonado ya es pajar. Bueno, por cierto, más cosas. Otros me dicen, oye, ¿tienes hembras y machos juntos en la misma jaula? Perdón, hembras y machos. Machos juntos. Todos. ¿No se pelean? Sí, claro que se pelean. Pero no es preocupante. ¿Ahora por qué se me están peleando? Se me están peleando porque les acaban de poner el agua, la comida, les he abierto la ventana, les he encendido la luz, me están oyendo hablar, se están activando. Y los machos, pues en esas condiciones que encima no hace mucho frío y todavía los días tienen sol, bastante sol, pues se ponen en celo. Entonces, se pelean. Pero, pero no es crítico. Yo siempre y de toda la vida he tenido machos juntos, hembras juntas, y aunque se peguen, no es problemático. ¡Ojo! No metáis dos machos en una jaula. O tres, porque es un número muy bajo. Y ahí sí que se van a pegar y van a ser palizas gordas porque se van a llevar con uno y van a ir a por él. Entonces, aquí, como son tantos, sí, bueno, se pueden enfarzar un par de ellos, pero enseguida se cruza otro por medio, ya pierden la tensión, y encima les viene bien incluso para adelgazar un poco y llegar bien a la cría. A ver, las hembras se crean menos. Las hembras se crean menos, todo hay que decirlo. Pero que los machos se pueden tener todos juntos en una jaula, se pueden tener varios juntos, sí, y sin problema, ¿vale? Yo nunca lo he tenido, nunca lo he tenido. Si alguna vez alguno me ha dicho, oye, pues yo tengo un pájaro que están ocho machos en una jaula y le están pegando muchos, pues sacarlo. ¿Se puede dar? Sí, pero es raro, ¿eh? Cuando hay muchos, es raro. Si hay tres machos solos en una jaula, ya digo yo que entonces es más normal. Y dos, ni se os ocurra, ¿vale? Porque se van a hacer el uno con el otro y se van a tratar de evitar, ¿vale? Pues eso no lo hagáis. ¿Vale? Otra persona me preguntaba, ¿cada cuánto cambias las rejillas? La rejilla la cambio cada semana, ¿vale? Cada semana. Todas las semanas tengo un juego de rejillas, saco todas, cambio, pongo nuevas y las viejas a lavar, ¿vale? Y así, todas las semanas. ¿Es un rollo? Pues sí, pero es que tened en cuenta que es vital, porque de las rejillas ellos picotean. Entonces, no nos vale de nada cambiar los papeles. Sí que es un rollo, es un trabajo, pero es que hay que hacerlo, ¿vale? ¿Qué más? ¿Cuánto antibiótico les das como preventivo? Nada. Yo nunca les doy antibiótico como preventivo. Si les doy antibiótico es porque veo que lo necesiten, ¿vale? Si no, nada. ¿Vale? Conozco muchos compañeros. Que todos los fines de semana, todas las semanas, les dan antibiótico. Y me parece también bien, ¿vale? Conozco mucha gente que lo hace y ya está. Pero yo prefiero, no sé, que no se acostumbren a eso. Porque luego lo necesitamos, pues lo que sea, y no les va a hacer efecto. Entonces, prefiero que si alguna jaula, los ejemplares tienen una enfermedad, yo les veo que están bajos. Si les hago un análisis de heces en el veterinario y me da que tienen algún tipo de bacteria, pues entonces hacemos uso de antibiótico. Si no, pues en principio, no. A ver, eso es como todo. A mí me llega un fin de semana y me pasa lo que le pasó a ese pájaro. Y antes de dejarle morir, pues yo cojo mi antibiótico que tengo en este botecito, que es un genérico que compré aquí en una pajarquía de Madrid. Y bueno, pues si ni puedo salvarle, evidentemente se lo doy, ¿vale? Pero si no, por preventivo, por hacérselo por preventivo, por decir, voy a ponerle antibiótico todas las semanas y ya está, o la verdad es que no, ¿vale? Eso no, eso no. Pero yo digo, como todo, de momento, ¿vale? Que en esta vida, y menos en un hobby, no hay nada fijo, esto no es religión, ¿vale? Aquí cada uno hace un poco lo que quiere con su hobby y es todo muy lícito, ¿vale? Cada uno que haga lo que quiera, ¿vale? Así es que, bueno, pues yo creo que voy a cortar aquí porque este vídeo ya se me ha hecho también muy largo y tengo alguna duda que ha quedado en el tintero, pero lo haré en otro vídeo, ¿vale? Venga.